Le concede el uso de la palabra a la senadora Xochitl Gálvez Ruiz para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado hasta por cinco minutos. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Primero agradecerle al senador Eduardo Ramírez esta preocupación en materia de que los pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a traductores, a intérpretes, pues en todo un proceso jurídico a nivel de ministerios públicos, a nivel de jueces, a nivel de tribunales agrarios. Y lo que aquí estamos aprobando el día de hoy es justamente eso, obligar a las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal a que apoyen con intérpretes traductores para que los pueblos y comunidades indígenas tengan una plena defensa. El gran dilema que tenemos por parte de la organización de traductores en lenguas indígenas que está debidamente constituida, pues es de que no hay presupuesto. Entonces, creo que lo que vamos a reformar es muy positivo, pero no se liga con mayores recursos tanto a las dependencias del gobierno federal como a nivel de los estados. Y entonces, la queja que hay de las organizaciones de traductores en lenguas indígenas, pues es de que les asignan un presupuesto anual independientemente de todas las traducciones que tengan a ser. Entonces, estamos de acuerdo, es una buena reforma a la Ley de Derechos Lingüísticos, pero sí requerimos que se tengan los recursos. Y lo mismo es una minuta que viene de la Cámara de Diputados de Jorge Ángel Cibaja, donde se solicita que a las personas con discapacidad se les dé pleno acceso en atención a la salud, a la educación. Hoy muchos niños indígenas difícilmente pueden acceder a estos servicios. Y también la ley se modifica para que sean garantizados especialmente estos servicios a niños indígenas con discapacidad. Por último, yo quisiera hacer un comentario al senador que ayer hablaba del patrimonio del pueblo otomí de Tenango de Doria, conocidos como Tenango. Por último, aquí aprobamos una ley federal de protección del patrimonio cultural que está vigente, que está en manos de la Secretaría de Cultura, hacer el catálogo de todo el patrimonio tangible, intangible que se tiene que proteger. Estamos en ese proceso, la Secretaría de Cultura está avanzando, yo lo reconozco claramente, donde tengamos la posibilidad de defensa. Hay un pendiente aquí en el Senado que es reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, porque eso les va a permitir tener una defensa mucho más integral. Recuerden que hoy el derecho positivo reconoce el derecho individual y el avance que nosotros queremos es que se reconozca el derecho colectivo de los pueblos indígenas a sus saberes, a sus tradiciones, pero sobre todo a sus diseños. Mientras no tengamos esa reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, pues se va a estar batallando. Pero como si eso no fuera poco, quiero decirles que la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió una controversia constitucional contra esta ley que aprobamos en el Senado de la República, argumentando que no se hizo consulta. Me hubiera encantado que escucharan ayer al artesano de Tenango, porque qué más consulta que la demanda de los pueblos indígenas en que se reconozcan sus diseños. Entonces, ojalá la Comisión Nacional de Derechos Humanos retire ese recurso legal y permita que esta ley quede firme y que se puedan proteger plenamente la propiedad. Aprovecho los últimos 50 segundos, presidente, para hablar de un tema en el que ya no quisiera yo intervenir, que es la modificación de reducir las emisiones no condicionadas en materia de gases de efecto invernadero. El día de hoy estaremos actualizando la Ley General de Cambio Climático para pasar de 22 a 35 por ciento, que fue lo que México se comprometió en la COP26 en el Charme Sheik en Egipto. Por lo tanto, también quiero felicitar a este Senado por actualizar esta Ley General de Cambio Climático, que va a permitir que México vaya cumpliendo sus acuerdos que hace en materia internacional. Muchas gracias. 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 Gracias.